Yo comparto con usted que efectivamente no hay que contraponer la economía a la salud. Esto ha sido uno de los planteamientos que ha hecho el gobierno de España desde el principio. De hecho, el resultado del esfuerzo del confinamiento, del estado de alarma, desde el pasado 14 de marzo lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Estábamos en un 35% y hoy estamos en un 3%, con un leve repunte. Bueno, señoría, eso tiene mucho que ver con el estado de alarma, con las medidas tan estrictas de confinamiento que nos estamos aplicando como sociedad. Y en tercer lugar, señoría, también con un esfuerzo que está haciendo el conjunto de instituciones por aumentar el número de test, que se están elevando el número de test. España es uno de los países reconocidos además internacionalmente que más número de test diario se está haciendo a la población. Más de 20.000. Y estamos aumentando precisamente ese número de test. Con lo cual, señoría, creo que no hay para nada que contraponer, y ese no es el enfoque del gobierno de España, salud con economía. Al contrario, ambas cosas van de la mano y ese es el enfoque que estamos haciendo. Y señoría, usted y yo podremos discrepar desde el punto de vista político. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno de España, todas las medidas que toma, son como consecuencia del asesoramiento del comité científico que asesora y recomienda al gobierno de España.